Oye, me tienes que besar muy bien, no podemos decepcionar a los fans, oye, votaron por nosotros en la categoría del beso más rico. No, pero a ver, yo creo que yo me aprendo bien la letra, y bueno, yo beso bien a las mujeres. Sí, ¿cómo que las mujeres?